Buen día, Juan. Estamos en los tribunales de Paraguay, el TOC 29, donde en un ratito nada más se va a leer la sentencia en el segundo juicio por el crimen de Lucas González. Y enfrente hay amigos, allegados del Club También Defensa y Justicia, y ahí están por cruzar Cintia López y PECA, Héctor González, los padres Lucas González. Ustedes recuerdan que este juicio ya tuvo su sentencia, tres policías condenados a perpetua y otros entre cuatro y seis años de prisión. Una causa que continúa por la persona que plantó el arma. Hay una fotografía incluso donde se observa que uno de los principales acusados buscan este arma para plantarlo, un arma falsa. PECA, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente buscando justicia. Sí, acá estamos una vez más afrontando esta situación difícil como la que hemos vivido ya casi tres años del asesinato de Lucas, de no tenerlo físicamente. Y bueno, estamos cerrando este ciclo tan triste que nos tocó vivir, esta historia tan triste que nos tocó pasar como padres. Y nada, solamente como siempre pidiendo justicia, con humildad y mucho respeto, y nada, esperando un veredicto final que le den lo que le corresponda, ni más ni menos. No pedimos cualquier cosa como siempre, sino que está en la mano de los jueces, que le den la condena que corresponda por su participación, ¿verdad? Para recordar, durante el juicio, uno de los oficiales levanta la mano, pide declarar y cuenta toda esta trama que deriva en este juicio. Exactamente, sí, fue el inspector Cuevas que se quebró, como decirlo, y bueno, lo nombra a esta persona, a Torres, que fue el que trasladó a Isasi hasta la comisaría, y del locker saca el arma de cotillón para plantársela y bueno, seguir con toda esta trama, ¿no?, con esta coartada que intentaron hacer con los chicos, ¿verdad? Culpándolo a Lucas de que portaba un arma, que era un enfrentamiento, que eso se demostró que no, que era todo una farsa, que era todo una historia. Contaje, todo. Contaje, una coartada y bueno, con esto era, colocarle eso, era como confirmar y todo, y bueno, gracias a Dios se pudo, se pudo comprobar que todo fue mentira, porque nosotros sabemos que Lucas, lo que fue Lucas, lo que era y lo que seguirá haciendo, ¿no? Para nosotros fue un buen niño y hoy tenemos un ángel en el cielo que pedimos hoy, haciendo justicia, que descanse en paz, ¿no?, de una manera u otra, finalmente. Han encontrado justicia en una primera instancia para los padres que incluso que también buscan justicia por sus hijos, digo, ¿cómo es pasar esto para ustedes? Creo que nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de tener un abogado defensor que, ante todo, amigo y padre también, y ayudarnos a la lucha esta, que fue incansable, ¿no? Pero bueno, llegar a esta instancia, no todos tuvieron la suerte que yo tuve y bueno, hoy somos la voz, como quien dice, ¿no? Bueno, somos la voz del pueblo y Lucas nos dio la herramienta para salir adelante, para seguir en la lucha y bueno, acá estamos tratando de pedir como rotos, extrañando a Lucas, tratando de salir adelante, buscando la manera de cómo vivir, volver a vivir sin él y hoy se termina, se termina esta etapa triste de nuestras vidas, pero queremos que termine con justicia, ¿no?, como vinimos a buscar hoy en día. Sí, tía, decime tus palabras, hoy es un día también, nuevamente, un día muy importante, un segundo juicio por el encubrimiento, ¿hay sobradas pruebas de este hecho? Sí, la verdad que sí, hay demasiadas pruebas, muchísimas pruebas en donde avalan que el individuo este fue el que participe de colocarle el arma a mi hijo, de ir a buscarla junto con el asesino de mi hijo, Isasi, la verdad que eso se ve y están todas las pruebas que necesitamos para que tengan la condena que se merece, una condena justa, es lo que queremos, que tengan la condena justa y nada, que mi hijo de una vez por todas pueda descansar en paz, es lo único que pedimos. Tía, ¿de dónde sacaste fuerzas para seguir? La verdad que fue un tránsito, el primer juicio, larguísimo, fue muy conmovedor, fue muy fuerte estar ahí, encontrarte y ver a los 11 acusados, hoy volver nuevamente acá, ver a esta persona que fue la que buscó el arma para encubrir este hecho. La verdad que sacó fuerzas de mis dos hijos, sacó fuerzas de él, de mi familia y sacó fuerzas de Lucas. Todos los días de mi vida le pido a Lucas que me dé fuerzas, porque te juro que hay días que no me puedo ni levantar, no tengo ganas ni de vivir, como siempre digo, se llevaron la mitad de mi vida, me dejaron muerta en vida, como siempre digo, pero yo sé que él me da las fuerzas necesarias para seguir y para seguir luchando para que se haga justicia, por eso hoy estamos acá, él me dio todas las fuerzas y nos dio todas las fuerzas necesarias para poder seguir y que todo lo que le hicieron daño paguen, porque mi hijo no era ningún delincuente. Recordamos que se quiso instalar eso en un primer momento, ¿habían comunicado que habían venido de un robo? Claro, que habían venido de un robo, como se dijo, que eran tres delincuentros, un abatido, nosotros sin saber nada, nunca supimos que Lucas estaba en un hospital, nunca supimos nada, no nos enteramos ni por la policía, ni por el hospital, ni por nadie, nosotros nos enteramos por vecinos de que mi hijo estaba en un hospital, pero la verdad que lo que quisieron hacer con mi hijo, ya teniéndolo, agonizándolo con un tiro en la cabeza y uno en el pómulo y encima tirarle un arma y hacerlo pasar por delincuente, me parece que eso no lo hace ni la peor. Gracias a los dos, en instantes ahora, el veredicto, la sentencia de este juicio por el encubrimiento del crimen de Lucas González. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Rafa Palavecino, el abrazo, por supuesto, para los padres de Lucas, uno no puede dejar...